Gracias por venir y por escucharme un ratito. Me gustaría que me preguntaréis cosas, todas las que hagamos falta. Por supuesto que lo voy a grabar porque es contenido relevante, ¿verdad? Yo considero que sí lo es. Pero yo no soy nadie. Quien lo debe considerar es la empresa, mi cliente. ¿Vale? A ver, como decía él, yo no llevo desde hace tiempo en marketing digital. El marketing es marketing. Punto. Pelota. Lo que pasa es que está en un entorno digital. El marketing es producto, es precio, es donde lo distribuyes y es promoción. Y la promoción, por ejemplo, puede ser incluso un buzón de papel. Con lo cual, llevo desde el 88 en marketing, he estado en varias multinacionales, siempre enfocado en business to business. Business to business es el marketing que se enfoca de empresa a empresa. Punto. ¿Vale? Dicho esto, vamos a ver YouTube desde esa perspectiva. Que es la perspectiva que menos se conoce YouTube. Que por cierto, veremos estadísticas, veremos slides. Haremos la típica presentación de estadísticas, slides. Pero en dos horas no os puedo trasladar el conocimiento de mucho tiempo. Es una cuestión, creo yo, YouTube, de tener una estrategia. Entonces, si me vais a preguntar si yo he vendido a través de YouTube, os diré rotundamente sí. Tengo un gimnasio de Sevilla, que tiene cinco gimnasios, que me ha conocido a través de un vídeo y trabajo con él vía videoconferencia, por ejemplo. Pues no lo he dicho, soy consultor de marketing. ¿Vale? Entonces, de hecho, podríamos haberlo llamado marketing audiovisual. Pero engancha menos. Engancha más YouTube por aquello de que, bueno, hay gente que se forra con YouTube. No voy a entrar en el mundo de los youtubers, en el mundo de cómo ganar dinero en YouTube, en el mundo de cómo... Tampoco voy a entrar en... No hace mucho aquí ha habido gente que ha venido a explicar cosas, que compra... Es facilísimo comprar seguidores y audiencia. Está tirado. No de Instagram, de YouTube. Si queréis, en un minuto, con tan solo 50 o 100 euros, puedo subir a ciento y pico de mil de seguidores. Sí, crea tu publicidad. Es una página que yo he usado alguna vez, pero por otro concepto, no por este. Entonces, hay mucho fantasma. A nosotros realmente nos la tiene que traer el alpairo. Yo soy muy mal hablado. El tema del postureo. Porque aquí nosotros, como somos empresas, hemos vendido a vender, a dar contenido y a dar un poquito de branding. Que nos vean. Mi otra rama es la de LinkedIn. Que pasaremos por encima de ella, porque como no puede ser de otra manera, LinkedIn es una herramienta business to business. Entonces, yo siempre en LinkedIn digo que lo importante es que te vean. ¿No? Pues en YouTube pasa tres cuartos de lo mismo. Que te vean. Es así de fácil. Pero, vayamos atrás. ¿Vale? Antes de empezar una estrategia en cualquier red social, veremos si YouTube es una red social o otra cosa, creo que debemos plantearnos la casa por los cimientos. Porque hoy escucháis muchos truenos de gente que... Vamos a hacer un Facebook, vamos a hacer un Facebook, vamos a hacer un YouTube, vamos a hacer un Twitter, vamos a hacer un Twitter. Pero sin consistencia. El marketing normalmente tiene tres pasos. Se llama planes de marketing. Que es un análisis, un diagnóstico y un plan de acción. ¿Vale? Intentaré evitar los acrónimos lo mínimo posible. Entonces, no hagáis una estrategia en YouTube sin antes haber analizado ciertas cosas. Haber hecho un diagnóstico y luego diseñar un plan de acción para llevar a eso. Y medirlo cada cierto tiempo. YouTube, como el resto de redes sociales o medios de marketing, no es más que un canal, es un medio. No es el fin. Quiero decir que ahora mismo, todos aquellos que habéis venido a montar un canal de YouTube por tener un canal de YouTube, pues, hombre, no perdáis el tiempo. Aquí hemos venido a usar YouTube para una definición de un plan que tenemos previo. ¿Para qué queremos YouTube? ¿Qué queremos comunicar? ¿Queremos vender? ¿Queremos coger audiencia? ¿Queremos ser líderes en nuestro sector en contenidos audiovisuales? ¿Por qué tiene importancia YouTube hoy? ¿A qué? Ah, otra cosa, se me olvidaba. Cuando doy estadísticas, no son estadísticas de Chichinago, de una página web de Madrid o de Badajoz o de Inca que dice que el 30% de informáticos les gusta rascarse la nariz. No. Cisco, que es una empresa pequeñita, dice que el 80% de los contenidos va a ser audiovisuales. Qué poca importancia tiene YouTube, ¿verdad? ¿Alguien me sabía definir qué es YouTube? No, no es una pregunta de examen. Veréis, yo no hago tonterías. Hablo mal, pero estoy muy serio. Porque para mí esto es muy serio. No, porque estar, que te busquen, que te encuentren, enseñar lo que tú haces, que te vea tu cliente objetivo, que te contrate, es el alma de las empresas, porque veréis, las empresas no vivimos de likes, vivimos de ventas. Y para vender hay que hacer cositas. No basta. Una foto, poner un emoticono y pensar que nuestros seguidores, a veces comprados, a veces primos hermanos, casi siempre ninguno, un cliente nuestro, nos van a aplaudir y nos van a dar dinero. Pero, entonces, desde este punto de vista tan sutil, me permitiría que penséis, antes que pensar qué es YouTube y pensar en el Rubius y toda esta gente que tiene su mérito, por supuestísimo, qué es YouTube. Entonces, si yo pregunto a la gente siempre que me diga un buscador, me dicen Google. ¿Cierto? Acto seguido, les hago pensar un poco más y llegan a Booking, a TripAdvisor. A veces, algunos llegan a YouTube, que es un buscador. Un buscador. Como bien he dicho, es el segundo más... Bueno, veremos las cifras ahora. Pero, lo bueno es que además, justamente, YouTube y Google son primos hermanos. Carnales. Se ven cada día en el Consejo de Administración. O sea, que si buscáis ahora, por ejemplo, desde vuestro móvil, en Google, cómo usar LinkedIn, hacedlo. Si tenéis móvil, me gustaría que lo hicierais. Entonces, desde Google, es muy posible que veáis mi cara. Pero vais a ver mi cara, ¿por qué? En un vídeo de YouTube. Yo no he tenido que hacer horas de contenido. Pero, por favor, ¿a quién se lee el contenido desde un móvil escrito? Que levante la mano, porque yo flipo en colores. ¿Cómo vas a meter aquí 800 páginas de contenido? Primero, ese es otro concepto. Mi empresa es, yo soy la leche... No, no, esto está prohibido. En las escuelas de negocio americana, si tú hablas en primera persona, suspendes. Tienes que hablar de la pupa de tu cliente, que esto es parte de este curso. Marketing de contenidos. Y los contenidos, señores, son los zapatos de vuestros clientes. Por eso hay que analizar previamente... ¡Qué tontería! ¿Quién es vuestro cliente? ¿Qué piensa? ¿Qué necesita? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Y qué le voy a ofrecer? En un cortito espacio de tiempo. 15 segundos, mejor que 20. Vale. Entonces, si habéis puesto cómo usar LinkedIn, ¿quién ha visto mi cara? Vale. En Google, ¿verdad? Pero si está en vídeo, es un vídeo. Vale. Bien. El sábado, este sábado, me fui con un barco con un amigo que es... Aparte de amigo, es cliente. Y colgamos un vídeo. Destinado a quién? A alemanes. ¿Qué ponía este vídeo? Ponía... Hombre, es fácil. Al igual, está en alemán. Steuerberater. Que es asesor fiscal. Bueno, realmente, auf Mallorca. Podéis poner, si queréis, Mallorca. Si alguien se atreve a escribir esto, que lo escriba. Este sábado se colgó. Perdona, lo hicimos el sábado. Lo montamos el domingo, lunes. Esta semana. Si alguno de aquí es un poquito aficionado al marketing, no es marketer, sabrá lo que cuesta posicionar en Google. ¿Vale? Entonces, Juanjo, ¿me estás diciendo que si alguien... Bueno, no es tan fácil. Lo bueno de YouTube es que es un repositorio de vídeos. Y lo bueno de YouTube es que queda para siempre. Si se hace un trabajo de posicionamiento como Dios manda, pues dentro de dos años, eso va cogiendo caldito. La Mallorca, esto y el Veratus resultan que será... Ya lo estaba en primera posición. Pero es muy posible que es uno que está en un barco. Lo vais a ver también. Entonces, estoy diciendo un poco. Cuatro ideas así, cogidas al azar, para que nos demos cuenta, los que estáis aquí, de que YouTube es un canal. Luego, si vendemos o no, dependerá de las llamadas a la acción que hagamos, de los links... Por supuesto, el canal está. Y si se trabaja el posicionamiento, funciona. Pero si el mensaje es patético, pues oye, pues no va a funcionar. A veces nosotros en marketing hacemos mucha prueba-error. ¿Por qué? Porque es la línea de Marte-Plutón-Urano. O sea, no solamente sirve el canal, que puede llegar pagando, seguro. Además, siempre hay que pagar para llegar. En este caso, en YouTube, es más fácil sin pagar que te vean, si el contenido es bueno. Entonces, Urano-Marte, para que se le alinee todo, yo puedo acertar en el canal, puedo acertar en el presupuesto, puedo acertar en el mensaje, pero si el producto es paz ocia, no voy a tener ventas, ¿verdad? O puedo acertar en todo, pero que no haya un clic que me convenza, o que no dé confianza a mi página, o que no sea móvil-friendly, una serie de cosas. Quiero decir, que no solo el canal, no solo no es un film, como estoy diciendo, es un medio, pero va dentro de un plan de marketing. ¿Vale? Nunca suelto. No es la finalidad. Jefe, ahora de un canal de YouTube, ¿para qué? ¿Para tenerlo? No. Hay que tener, primero, previamente, una estrategia en contenidos. Supongo que alguien de aquí no habrá oído hablar de que el contenido es el rey. Vale. No me acuerdo de la estadística, pero si el contenido es el rey y el 80% del contenido es audiovisual, bueno, pues un poco atamos, ahora se oye mejor. Atamos un poco y vemos... Se me oye, ¿no? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer aquí hoy es ver ese paseo en el cual nosotros os voy a explicar cómo funciona YouTube desde un canal, como buscador, intentaremos ver también cómo trabajar sobre todo el marketing de contenidos, con un poco de estrategia, y sobre todo, al final, si tenemos tiempo, cómo promocionar un vídeo en Google, dentro de YouTube, etc. Como ha dicho ella, YouTube es el segundo buscador más usado y, por supuesto, las empresas también buscamos buscadores. El otro día, precisamente, en un vídeo hablaba de esto, hablaba de que, ¿sabéis cuáles son los cinco contenidos según, creo que era una estadística de Nielsen, los cinco contenidos que más buscan las empresas son tutoriales, blogs con V, o sea, un tío que habla de, pues yo qué sé, pues de cómo hacer lo que queráis, del campo que queráis, o arreglar una bañera, me da igual. Webinars, que luego explicaremos un poco lo que son. Bueno, al final las empresas buscan ciertos contenidos que son interesantes para ellos y, por supuesto, la gente hoy, por desgracia nuestra, no lee. Como no lee y usa esto, nosotros tendremos que adaptarnos a esto. YouTube nos puede ayudar porque hace transcripción, pero yo siempre digo que mejor poner algo de montaje para que la gente lo pueda ver sin tener que oírlo. Porque muchos de vosotros ahora estáis consultando el móvil, no podéis poner el altavoz, pero sí podéis ver lo que hay en pantalla. Entonces ya os estoy dando pequeñas pistas para ahora seguir un pequeño guión también. Pero lo importante es, o sea, que si YouTube es un buscador y es más fácil de encontrar un producto a través de YouTube, en general, ¿eh? Hoteles por supuesto no, pero hay muchas formas de llegar ahí. Hoteles con campo de golf, etcétera, etcétera. Si yo digo eso, entonces, ¿qué estrategia voy a seguir? Voy a montar un canal, voy a montar al jovencito de la community, que se ponga ahí a hacer chorradas. ¡Ay, mirad cómo está, qué bonito! Contenido irrelevante total para nuestro cliente. Por eso hay que ponerse, en no lo entiendas fácil, según el chico, el juguete. Con lo cual nosotros tenemos que elaborar contenidos, en YouTube, por supuesto, porque es un contenido audiovisual, de gusto de nuestro cliente. Es un poco empatía, los zapatos de nuestro cliente, no los nuestros. Yo lo que veo siempre, por todo, en un 100% de los casos, es que a la gente le encanta hablar de ellos. Yo, 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 mi producto, yo, yo. Nunca de la pupa, el pain, que llaman los americanos, del cliente. Entonces, el primer trabajo que deberíais hacer para entender YouTube es analizar. Primero, quién es vuestro buyer persona, intentar hablar en español, que es un gran idioma, en vez de intentar usar anglicismos. Lo que pasa es que este mundo está lleno de anglicismos, porque, entre otras cosas, además, YouTube es norteamericano, es de Google. Pero bueno, el marketing en general es muy de parábamos. El buyer personal es el concepto de comprador. ¿Quién es el comprador? Que pueden ser varios. Entonces, primero, analizar quién es y, segundo, qué pupa tiene, en relación conmigo, por supuesto. ¿Y cómo se la puedo solventar? Ya tenéis contenido para dar y tomar. Eso es lo que vais a contar. Entonces, cuando solventáis eso, cuando lo explicáis, lo contáis, ¿qué estáis generando? Confianza. Si además lo hacéis de una manera seria, a lo mejor, si os buscan, os encuentran, os ven, os escuchan, dicen, este es el que quiero, y te llaman. Luego, la trazabilidad, ya veremos cómo es. Entonces, YouTube no es montar un canal y pasárselo bien y hacerse un selfie con los empleados, disfrazarlos de Star Wars y mira el día de la felicidad en la empresa. No, eso es una gilipollez. Eso no es YouTube. Eso, para mí, en mi entender, como ya tengo cierta edad, es una absurdidad total. Entonces, si queremos usar este canal de una manera seria para empresas, e incluso para comercio, se puede usar. Otra cosa, hablemos de esfuerzo. Oye, Juanjo, ¿y estas cosas se consiguen en un día, en dos, en una semana? Prepararos un año y medio. Por lo menos. Eso sí, sin cejar. Y luego veréis resultados. O sea, que cualquier cosa que no veáis. Alguien dijo, creo que fue Ortega y Gasset, que para andar hay que mirar lejos. Pues eso. Si alguien de aquí cree que mañana monta un vídeo, lo embebe en su página, y en YouTube se va a llenar de visitas, por favor, no pierda el tiempo. Estamos hablando de trabajo serio a largo plazo, que es algo que se nos ha olvidado hoy. Si alguien quiere montar una estrategia a largo plazo, ¿has una pregunta? Sí, ¿con qué frecuencia, más o menos? Eso te lo dirá YouTube. A YouTube le gusta mucho la frecuencia. Pero puede ser una semanal, puede ser una diaria, puede ser una mensual. Pero le gusta la frecuencia. La palabra frecuencia es muy buena. Porque YouTube quiere que el canal esté vivo. Pero es verdad que hay gente que monta canales B2B con 10 vídeos y los peta. Y tiene 10 vídeos colgados un año o dos y los mantiene calientes en primeras posiciones de dentro del buscador a cabo y de Google. Y eso al final es que te vean, ¿verdad? ¿Qué es más importante, la frecuencia o la constancia? Me gustaría que me dijera la diferencia. ¿La frecuencia, o sea, el tema de la cantidad o la constancia es el equivalente? Es decir, que aunque sea un vídeo al mes o... Sé que debe haber una pequeña diferencia, pero no la sé. No sé exactamente a qué te refieres. Evidentemente que hay que tener constancia y frecuencia. Si tú a YouTube le dices que cuelgas un vídeo y no haces otro vídeo en un año, pues YouTube te lleva a las cavernas. Es igual que Google. Si tú a tu página no le das contenido, tienes de repente un tal, pues hombre, Cuanto contenido más fresco, más relevante, más visitas, pues te suben arriba. Ahora lo veremos de todas maneras. Yo creo que hagamos una pequeña introducción para poneros en solfa, sobre todo, poner que hay que hacer una partitura para usar el canal. Y ahora sí que vamos a los típicos slides, ¿vale? Para luego ir realmente a verlo en pantalla, que es lo que me interesa mucho. Bueno, es un dato. Dime, pregunta. Tú no puedes compartir los slides. No, lo siento. Entonces, estatista. ¿Qué es estatista? Es un referente en datos estadísticos, la fuente. Facebook, en primera, redes sociales con más usuarios activos mensuales en todo el mundo en 2019. 2.320.000. YouTube, 1.900.000. Ahí vienen los chinos, Instagram, LinkedIn, tal, tal. A nosotros esto, bueno, ni nos va ni nos viene. En el sentido de que, vale, lo contamos como red social. Pero si eso afecta al buscador, que lo es también, y si eso afecta a Google, que lo es también, es una bomba de relojería. Porque sabéis que Facebook y Google no son muy amigos, ¿verdad? En cambio, YouTube y Google, ¿qué son? Primos, hermanos. Vale. Por eso digo que la estrategia en B2B parte de, primero, saber quiénes somos, quién es nuestro cliente, qué necesidad tiene, cuáles son nuestras fortalezas, qué es lo que el cliente quiere concretamente, solucionarle ese problema, contárselo visualmente de una manera agradable. Otra cosa, quien piense que YouTube es hacer un spot de televisión, que se puede colgar algún spot de televisión en el canal, también está equivocado. Bueno, en YouTube se permite la licencia de hacer cutradas como la que estoy haciendo ahora, grabarlo con una camarita Sony, que servirá más o menos, no tendrá un foco que me ilumine. Bueno, pero esos contenidos también se valoran, sobre todo por la importancia del contenido. La forma es importante, claro que sí, pero YouTube no es, no hay que hacer, si a eso iba, cada vez que hagamos un YouTube, pues contratar a una empresa mil euros el vídeo. Porque entre todos nosotros los que estáis aquí, y esto también es una estadística de Nielsen, Nielsen es una multinacional de datos, la primera del mundo, por cierto, de estadística, Nielsen se dice, el 70% de la gente odia la publicidad. Cuando huelan que les vendéis publicidad, adiós. Cuando vean algo natural, contenido relevante, cortito, porque la gente, me vais a oír hablar muchas veces aquí de Kiss, yo lo digo siempre. Kiss es una crónica norteamericana, ¿vale? Aquí sí que no puedo, porque no sabría cómo quedaría en español, pero bueno. Kiss es keep it simple, stupid. Manténlo simple, estúpido. Pues todo lo que hagáis, pensad en Kiss. Un besito. O el grupo aquel de Kiss que van todos pintarrajeados, ¿lo acordáis? Ah, no, que vosotros sois. Algunos se acuerdan, ¿vale? Entonces, luego veremos cómo trabajar todo esto. Bueno, simplemente que sepáis de la importancia de YouTube, que sepáis que como esto es Hotsuite, que como, si no estáis en el mundo, bueno, es una plataforma cuyas estadísticas están basadas realmente en tráfico dentro de la plataforma, con lo cual tiene cierta relevancia. No es una estadística de Juanjo, ni de un tío que está en lluvia ahora mismo, inventándose estadísticas. Basado en usuarios, ¿cuántos usan realmente visitarios únicos en millones? Entonces, en... bueno, YouTube sigue siendo el segundo, pero fijaros que está WhatsApp y Facebook Messenger. Porque aquí la diferencia es que estos dos se han convertido en dos canales también. Porque YouTube es un canal, ¿vale? Pero yo puedo destruir un vídeo por WhatsApp, ¿verdad? A mis clientes. Otra cosa, supongo que sabréis que tendréis una gestión de clientes en vuestra empresa y que primero hay que fidelizarlos. Primero tener la base de datos, luego fidelizarlos y luego trabajarlos. Pero vuestros clientes a veces pueden valorar un buen vídeo sobre un contenido relevante que hemos dicho aquí y que se lo envíes a ellos en un WhatsApp una vez al mes. La frecuencia, hombre, definición de spam, enviar algo a alguien que no te lo ha pedido, que no le interesa en un momento inadecuado. Si se supone que tu contenido es relevante, no para ti, ¿eh? Para ti es magnífico. Y para el gerente y el director general de la empresa es estupendo. El director de marketing, vamos, pega saltos con los likes que tiene. No, es para tu cliente que tiene que ser interesante. Y eso se puede medir. ¿Se puede preguntar? No, se debe preguntar. El marketing tiene mucho de feedback. O sea, nosotros necesitamos saber, oye, ¿te ha gustado? ¿Qué es lo que no te ha gustado? Porque así mejoras. Si tú te crees que hay cuatro likes comprados casi todos o de primos hermanos y te lo crees, te mueres. Y luego te preguntas por qué no vendes. ¿No? ¿Por qué? Porque te orientas a gilipolleces, a los likes y no a la venta. ¿Qué tiene que pasar para que se produzca una venta? Punto. Seguramente aquí habrá alguien de branding que me lo tumbaría en dos minutos. Pero le diría, eres un puñetero teórico. El branding que es caro. Muy caro. Si alguien tiene dinero para gastarse los años haciendo branding, como Coca-Cola, adelante. Hacerlo, chulos. Pero no se puede vivir de branding. El branding es necesario. Y tiene que supurar en todas las áreas nuestras. Pero no podemos enfocar una estrategia de marketing, perdonar, y ventas, que es lo mismo. Yo soy de los que piensan que el marketing no es comunicación. Que el marketing no cuelga de comunicación. La comunicación cuelga del marketing. Normalmente veréis muchos teóricos también que, periodistas casi todos, que hacen así. De comunicación viene el marketing. No rey. Primero, el producto, el precio y la distribución. Y luego comunica, promocionalo. Esa es la estructura que yo veo. Entonces. Porque entre otras cosas, como ya tengo 31 años y he estado en medianas empresas y en dos multinacionales, he visto empresas intentando hacer branding que han quebrado. Y he visto empresas de todo tipo. Pero que han hecho lo contrario. Este slide dice cuál es la publicidad, el gasto publicitario, según los senior, los marketers de Estados Unidos por plataforma, es del 2017 y es de eMarketer.com, que también es un aporte bastante... Esto tengo que deciros que ha crecido, perdonadme este slide, no está actualizado, pero si los que saben de marketing en Estados Unidos indican que YouTube es la segunda plataforma donde poner la pasta, hombre, a mí me gusta pensar... Yo siempre uso la técnica japonesa, que es la teoría de lo obvio. ¿La conocéis? La teoría de lo obvio dice, identifica al mejor, copia al mejor, mejora al mejor. Si yo identifico a los mejores, que por supuesto en marketing son los americanos, en muchas cosas, luego los identifico, los copio, y luego mejorar ya, sería la leche. Pero en fin, estadísticas, bueno, me voy a pasar esto por encima. Porcentaje de milenios que usan YouTube, 72%, luego veo una fuente. La fuente es de YouTube, YouTube Statistics, ¿vale? Creo que esto ha subido, creo que son 400 horas de vídeo subidas en YouTube cada minuto, 4 billones de visualizaciones por día, usuarios activos, un billón de usuarios, americano, que es diferente. Entonces, bueno, hoy realmente el canal es curioso, pero ¿cuántos de vosotros hacéis publicidad en YouTube si sois empresa? No me levantéis la mano porque luego yo fusilo a quien la levanta. Pero pensarlo, ¿cuántos de vosotros ha hecho publicidad en YouTube? Me atrevería a decir que un 5% de la sala. Ahora, sabiendo todo esto, ¿qué estáis haciendo? ¿Facebook o Twitter? Sabiendo que esto es un canal que tiene esa importancia, ¿cuáles son, a título visual, quién tiene Netflix o HBO? Vale, bien. No me levantes la mano. No, es broma. Sabiendo esto, fijaos la potencia que tiene YouTube. Ya no digo nada más. La estadística es de Google y Comscore. Google ya lo conocéis, estadísticamente es alguien, ¿verdad? Y Comscore también es una empresa muy potente y seria en Estados Unidos. Entonces, ¿me puedo fiar? Es verdad que estos datos son datos que seguramente son de hace un año, medio año, pero da igual. Lo que quiero es que os quedéis, no sé en el detalle. Es un poco, genéricamente, la importancia que tiene el prestar atención a este canal. Si hemos dicho que YouTube obedece a un plan, o sea, YouTube es una finalidad, empecemos por nuestra base. Primero, ¿qué necesita nuestro cliente? ¿Qué necesita? Supongo que aquí habrá, luego hay un pequeño resumen de tipos de contenido con el cual tú puedes generar ese contenido. Bueno, nuestro cliente de ti como empresa tiene un problema. Tiene un problema. Podéis hacerlo de alguna manera estadística. Antaño, el siglo pasado, y yo he participado en bastantes encuestas, para hacer una encuesta era muy difícil, porque solamente las multinacionales podíamos hacerlas. ¿Por qué? Porque requería de 800 entrevistas personales de 10 minutos hechas por un sociólogo que tenían que ser aleatorias, etcétera, etcétera. Si no, no tenían validez. Hoy las encuestas, bueno, ahora mismo montáis una en Facebook y si llegan mil personas tienen cierta validez. Habría que ver a quién se envían. Pero lo cierto es que nosotros podemos saber qué necesita nuestro cliente. Podemos hacer un Google Fórmula o podemos simplemente entrevistar a gente de nuestro equipo y decir, ¿qué es lo que nos suelen pedir? Y hacemos simplemente un pequeño briefing, aunque sea así muy casero, y sabemos, oye, nos piden siempre esto. ¿Cómo solucionar esto? ¿Cómo arreglar aquello? ¿Qué tipos de no sé qué? ¿Las maneras más fáciles de? ¿Las 10 cosas que tendrían que salir para? Siempre me piden esto, ¿cómo se arregla? Ya tenéis la estrategia de editorial hecha. Nosotros en marketing lo que tenemos que hacer es estrategia de contenidos y YouTube, que es un canal perfecto, para mí el ideal para eso, porque ya veremos, no solamente lo colgamos en YouTube en un buscador, no solamente afecta a Google, sino también que lo metemos en nuestro vídeo, en nuestra web, y lo podemos enviar en LinkedIn, en Facebook y en el Zoom, Zoom, Corda. Y además es un repositorio que queda para toda la vida, que si lo etiquetamos bien, dentro de dos años buscarán. Estoy el Beratulof Mallorca y no será casualidad que un alemán de Stuttgart llame a mi amigo. ¿Entendéis por qué? Porque miramos largo plazo, no miramos corto plazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.